La Biblioteca del Seminario Mayor de Manizales Comentarios, exégesis, o sea que la palabra de Dios entonces es extensa como el mar y precisamente da a grandes comentarios, a grandes vivencias del Espíritu. Por ello entonces deleitémonos con el Evangelio de este día que está tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 9 de los versículos 9 a 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te puedo asegurar que varios de estos libros traen en muchos de los idiomas, hebreo, griego, francés, inglés, alemán, por supuesto castellano, traen comentarios a este evangelio y a todos los demás que nos trae la palabra de Dios. El evangelio de hoy precisamente nos viene a recordar algo maravilloso. En primer lugar, Jesús come con publicanos y pecadores. Es decir, Jesús no está mirando, este me gusta, este no me gusta, sino que atrae a todos. Y entre esos todos va llamando al uno y al otro, como llamó a Mateo, que era publicano y que era precisamente un cobrador de impuestos. Era un hombre más bien mal mirado en su pueblo. Y sin embargo, Jesús lo elige para ser uno de sus ayudantes, precisamente el escritor del evangelio que acabamos de escuchar de San Mateo. Por lo tanto, no te anima mucho eso, saber que Jesús te ama, te llama. Somos pecadores, mas sin embargo Jesús se place de estar con nosotros. Por eso, oremosle, hablemos con él, escuchémosle, aprendamos de él la riqueza de su evangelio. Y sobre todo, como San Mateo, seamos capaces de dejar el dinero que manejaba Mateo, con tal de seguir la gran riqueza de Jesús, de su evangelio y de su amor. Que amemos más, pues, la palabra bella del Señor. Te bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.